¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo les fue en San Valentín? ¿Festejaron con sus amigos? Amiguitos, una cosa es muy importante tener amigos. Si ustedes alguna vez ven a un niño en el recreo solo, luchando, sin amigos, acérquense e invítenlos a jugar contigo. Porque así vas a tener muchos amigos con quien jugar y con quien estar. Por cierto, yo tengo amigos muy iguales a mí y muy diferentes, como Samaya, que es un unicornio, y Chamoy. Chamoy, Samaya, es un gusto para mí que me estén acompañando en este video de YouTube. ¿Ya se conocían? ¿Sí? Chamoy, Samaya, ¿verdad que cuando las amigas se juntan, pasan cosas increíbles como esta? Amiguitos, Distroller y Mundo Unicornio se han juntado para hacer este super cool happy pack. ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Amiguitos, miren! Dejemos esta bolsa hasta el final y así quedamos la sorpresa. ¡Y miren este pequeño llaverito de Chamoy! ¡Ya sé dónde se vería muy lindo! ¡En mi mochila! ¡Chamoy, ahora me podrás acompañar a la escuela! Bueno, veamos qué más hay en nuestro happy pack. Lo abrimos. Y lo primero que sacamos es... ¡Wow, amiguitos! ¡Esto está duro! ¡Wow! Amiguitos, miren esto. ¡Ah! ¡De la nada ha salido! ¡Miren, amiguitos! ¡Veamos qué tiene adentro! ¡Déjenme sacarlo! ¡Miren! Amiguitos, miren, es un unifolder donde podemos poner nuestras fotos. ¡Vamos a ver qué más hay aquí! ¡Vamos a ver qué más hay aquí! ¡Sacamos esto! ¡Amiguitos, miren! Miren, en este libro de actividades puedes entretenerte horas haciendo sopas de letras, crosswords y muchas otras cosas. ¡Amiguitos, miren este scrapbook! ¡Amiguitos, miren este scrapbook! ¡Aquí podemos poner muchas fotos! ¡Me muero poder ponerle fotos de mi hermana y muchas otras cosas, recuerdos y más! ¡Veamos qué más viene en este increíble Happy Pack! ¡Miren! ¡Es un pequeño cuento! ¡El misterio de las fresas y el casimerito! ¡Wow! ¡Al erato la voy a leer! ¡Miren estos Unicoins! ¡Con los Unicoins podemos comprar más Happy Packs! ¡Aquí también vienen estas piezas para poder hacer pulseras! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Una regla! ¡Aquí podemos poner una foto! ¡Le tenemos que quitar esto! ¡Y listo! ¡Y algunos stickers! ¡Sigamos viendo! ¡Aquí también viene este memorama de Stroller! ¡Amiguitos! ¡Miren este increíble poste que lo podemos pegar y también colorear! ¡Miren! ¡Aquí viene la virgencita de Stroller! ¡Me encanta! ¡Veamos qué más hay! ¡Una máscara de Chamoy! ¡Vamos a sacarla! ¡Miren amiguitos! ¡Se ha hecho un unicornio! ¡También podemos hacer esta maletita! ¡Miren esta maletita! ¡Miren esta bolsita super adorable! ¡La voy a poner en mi escritorio y voy a poner papelitos muy importantes! ¡Y miren! ¡Aquí dice! ¡Es mía! ¡Solo mía! ¡Además amiguitos! ¡Aquí tenemos esta increíble lapicera! ¡Armémosla! ¡Amiguitos! ¡Aquí pondré todos mis lápices! ¡Miren qué bonita quedó esta lapicera! ¡Y miren por adentro! ¡Es hermosa! ¡Ahora nuestra bolsita sorpresa! ¡Estoy super emocionada por ver lo que hay adentro! ¡Guau amiguitos! ¡Miren! ¡Tocaron estos increíbles llaveritos! Bueno amiguitos, se los recomiendo muchísimo. Cobran a su boxo más cercano, comprense uno y vean qué sorpresa les toca. ¡Bye! Yo ya me voy a ir porque me voy a quedar aquí jugando con mi increíble Happy Pop de Mundo Unicornio y Distroller. Recuerden suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos. ¡Bye! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video